Bienvenidos a la segunda etapa de Animales y SIA, un programa donde vamos a aprender un poco cómo educar a nuestros perros, a cuidarlos y sobre todo a saber del mundo animal, así que no se pierdan este programa. Bueno, ya estamos aquí con Joaquín, que además nos va a acompañar también en el programa. O sea, la gente que además haya seguido anteriormente el programa ya sabe que es un viejo amigo, ¿no? Sí, la verdad que sí, que llevamos ya varios años colaborando con el programa y la verdad que me gusta mucho porque cada vez la gente se interesa más en el mundo animal y se va interesando mucho la salud de sus mascotas. O sea, que estáis haciendo una labor excelente y la verdad que se agradece que la gente se implica en programas como estos y que, por supuesto, el público responda viéndolo y que tengan ganas de repetir. Además, así hacemos que la gente en casa aprenda un poco a cuidar mejor a sus mascotas porque hay veces que creemos que lo estamos haciendo bien y que va, los ponemos obesos, le damos de comer cuchero... A veces con demasiada buena intención, le damos demasiado cariño a los animales, pero gracias a Dios, cada vez que con ayuda vuestra y de otros medios, estamos consiguiendo que las mascotas estén más sanas. Bueno, vamos a empezar a conocer un poquito la zona de trabajo, ¿no? Que es la zona de la clínica, vamos para adentro y nos explicas un poco las distintas salas, ¿vale? Vamos para allá. Bueno, esta es una de las primeras salas, ¿no? Sí, esta es nuevamente donde vamos a centrar nuestro programa porque esta es mi consulta personal y entonces es donde, la verdad que yo desarrollo mi trabajo y casi siempre seré yo el que atiende personalmente y veréis que, bueno, que ahí está una consulta donde, bueno, con frecuencia recibo yo a los clientes y tiene la particularidad que aquí puedo hacer ecografía, puedo explorar todo, desde los talmoscopios, otoscopios, o sea, una consulta bastante completa y es donde si algún día tenéis que venir, me conoceréis porque estaré aquí siempre medido. Pues venga, pues ya hemos conocido la primera consulta y ahora, ¿qué es lo que vamos a conocer? Vamos a conocer la consulta de mi compañera para que veáis que somos más gente aquí. Venga, vamos para allá. Otra sala. La mañana está trabajando. Sí, ahora mismo está trabajando porque es normal, estamos en horario laboral y vienen, hay muchas consultas, como habéis visto en la sala de espera, había gente esperando y tenemos que seguir atendiendo a los clientes, no solo a nuestros amigos de un mercadillo, sino también a todos los que vienen por aquí viviendo. O sea que, bueno, estamos viendo dos salas, pero aquí hay muchísimas más. Sí, hay más consultas, pero bueno, son todas más o menos iguales, o sea, que con ver un par de ellas, un par de consultas, ya va a seguir una idea de lo que podemos ofrecer. Y también, por lo que estoy viendo desde aquí, hay un laboratorio, ¿no? Sí. Vamos al laboratorio y así dejamos a tu compañera seguir trabajando. Bueno, ya estamos aquí. La verdad es que es un laboratorio bastante amplio, ¿no? Bueno, es que en el día a día cada vez necesitamos hacer más pruebas para nuestras mascotas, que sea análisis de sangre, que sea alguna citología, que camina algún parásito en el microscopio, explotaciones y cada vez pues queremos esto independizarlo de las consultas porque son pruebas que tenemos que estar manipulando sangre o heces y no es agradable para el propietario, entonces nuevamente lo ponemos aquí en el laboratorio y es donde realizamos todo este tipo de pruebas. Ahora vamos a ver un sitio que me gusta menos, que es el quirófano, o sea, ¿no? El quirófano. Así que vamos para allá. Bueno, esta sala más fría me parece por lo menos a mí. Sí, bueno, es una sala que, bueno, muchas veces es muy importante en una clínica porque gran parte de nuestro trabajo se desarrolla en quirófano y es donde de verdad podemos salvar muchísimas vidas y también no solo tienes que ponerte en el peor de los casos, hay muchísimas cesáreas que se hacen aquí, que es de la cirugía más agradable y que la gente le ve cómo nacen de su perra, siete, ocho cachorritos, que no siempre es una cosa desagradable. Y la verdad que también es para nosotros como profesionales donde nos permite desarrollarnos también nuestra labor día a día más, aún más placentera nuestra. Bueno, hoy en día los laboratorios, las clínicas y hospitales tenemos una estrés inhalatoria, que es lo más seguro que hay en el mercado, siempre tenemos monitorizado al animal durante la anestesia para tener más garantía, que ya no es el miedo que teníamos antes a anestesiar un animal, ya gracias a Dios cada vez hay más medios y no tienen por qué tenerle miedo. Y la verdad que es que se hacen muchísimas cirugías con un rango de seguridad altísimo, o sea que tampoco le tengáis pánico a esto, que el quirófano es una sala más de la clínica. Bueno, Juan, una vez operado, también aquí como a las personas, ¿no? Hay una zona donde... ...de hospitalizados o también cuando hay algún perrito enfermo también lo tenemos que atender. Vamos a ver. Las habitaciones de los perritos. Bueno, ya estamos en la sala donde están aquí las mascotas descansando. Sí, la verdad que esto es una sala también que es necesaria dentro de una clínica veterinaria, porque todos los perros en un postoperatorio necesitamos tenerlo bien atendido hasta que lo entreguemos al dueño y también hay una serie de patologías que el perro no se puede quedar en casa, sino que necesitamos que estén aquí y revisados constantemente. La verdad que tenemos hasta una UCI, pero que gracias a Dios ahora mismo no sale usando la limón. Hay que utilizarla poco, hay que utilizarla poco. Pues nada, pues Joaquín, nos preparamos porque dentro de un ratito tenemos el primer caso del programa, así que nos vemos en un rato, ¿vale? Sí, por supuesto. Yo creo que yo voy a ver un par de cositas ahí fuera. Venga. Bueno, estamos con Alfonso que además va a empezar con nosotros en esta segunda parte, podemos llamarla así, del programa Animales y SIA. Alfonso, yo estoy encantada de estar aquí contigo porque vamos a aprender muchísimo de cómo educar a nuestras mascotas. De eso se trata, de intentar mejorar la relación de convivencia que tenemos con ellas, de dar los consejitos a personas que tengan algunos problemitas y de ofrecer nuestros servicios a quien también los requiera para lo que los necesite. Bueno, el primer programa vamos a conocer un poco el centro de trabajo porque no solo te dedicas al adiestramiento, también hay, ¿cómo se podría decir?, residencia canina, ¿no?, para la gente que se va de vacaciones. Sí, tenemos los servicios que ofrecemos desde aquí, son adiestramiento, tenemos grupos de trabajo, tenemos club de agility, tenemos residencia canina, tenemos también servicios de taxi mascotas para recoger y entregar en domicilio con una furgonetita habilitada y preparada para ello. Taxi, mascota, es una cosa nueva, o sea que nosotros en Cádiz tenemos de todo. Estupendo y además me lo están solicitando muchísimo, ya no solo para venir a traer, o sea, no solo para ir a recoger el perro a la puerta de tu domicilio cuando te vas de residencia, de vacaciones y traernoslo para la residencia, sino también para cuando tú no puedes llevarlo al veterinario, a la peluquería o a cualquier otro sitio, también vamos a la puerta de tu casa, lo recogemos, lo llevamos, se vacuna, se pela, lo que haya que hacerle, lo traemos aquí a residencia ese día y tú me dices, mira, a las 6 de la tarde vuelvo de trabajar, pues a las 6 de la tarde tienes el perro en la puerta de tu casa. O sea que se hacen responsables desde que recogen al perro hasta que te lo entregan. Hasta que lo entregamos, lo llevamos al veterinario suyo, o sea, tú tienes tu veterinario en Cádiz, por ejemplo, tal veterinario, te lo recogemos en la puerta, lo llevamos a su veterinario, lo vacuna o lo que haya que hacerle y luego te lo devolvemos a la puerta de tu casa. ¡Qué bien, eh! Aunque es un servicio que te está dando muy buen resultado y te está gustando mucho. A las señoras le digo que es para las mascotas, no para los maridos. La verdad no tiene, eso yo no sé Cádiz, pero la verdad lo tiene. Bueno, tenemos la residencia que además está muy bien habilitada, ¿no? Sí, tenemos unas instalaciones donde los perros disfrutan de la estancia aquí porque nos gusta que los perros disfruten y lo que hacemos es, el día que tú te vas de vacaciones, pues te lo recogemos, te lo reflexionamos, entra aquí, nosotros tratamos al perro, intentamos tratarlo lo más similarmente posible como tú lo tienes en casa en cuanto a comidas, hábitos y demás. O sea, si tú nos dices, no, solamente son dos paseos a tal hora y tal hora, pues intentamos a esas mismas horas hacer los paseos. O tú nos dices, mira, que el perro come tres veces al día, pues le damos las comidas a la misma hora que tú nos indicas. O si viene a lo mejor también con alguna medicación, también le proporcionamos la medicación. Además tiene atención veterinaria, aprovechamos a lo mejor para socializarlos también, porque las sueltas se suelen hacer en grupo. Lo que hacemos es que formamos unos grupos de cinco, seis, ocho perritos que tengan más o menos la misma edad y el mismo tamaño y a partir de ahí pues los cogemos, los soltamos y ellos ya pues juegan y demás y van reforzando esa socialización como te he comentado. Vamos a explicarles en qué se basa, cómo se basa la conducta social del perro. Vamos a explicar también cómo crear pautas de comportamiento adecuadas para que no haya problemas en la convivencia. Vamos a ver también algunos casos de problemas que pueden dar los perros o de ansiedad o de agresividad o de miedo y vamos a ver también cómo solucionar algunos de estos casos y también, por supuesto, como hacíamos en la temporada anterior, quien mande un correíto a la cadena con algún problema, pues intentaremos explicarle a esa persona cómo tiene que solucionar ese problema con su perrito. Sobre todo la gente que a lo mejor tiene malas costumbres, la ha acostumbrado mal y ahora duerme en la cama, se sube al sofá, todas estas cosas que hacen normalmente cuando son tan pequeñitas, decían, no, no importa, lo pongo aquí conmigo y después no hay quien lo baje, ¿no? Eso es, vale. Eso, resumiendolo, lo que hacemos es humanizar un poco a los perros. Sí. Los humanizamos un poco. Hay que darle su sitio y eso es lo que nos va a enseñar aquí Alfonso, a darle su sitio a la mascota, a cómo cuidarla lo mejor posible y que además que la residencia canina también nos podemos ir de vacaciones y que nuestra mascota esté estupendamente. Por supuesto. Bueno, pues nada, así que ahora vamos a dentro de un ratito, nos va a dar un gran consejo, el primer consejo de la temporada. Pues muchas gracias. A vosotros. Vamos a conocer la tienda de mascotas Ávila, que además abrió su puerta hacía muchísimos años, no vamos a decir cuánto, porque si no, nos hacemos mayores todos. Nos ponemos de viejos. Sí, sí. Cuéntame un poco, Antonio, porque tú eres el encargado de la tienda. Aquí viene la gente buscando de todo, ¿no? Prácticamente de todo. La idea nuestra es servir al cliente en todo lo que necesite, tanto en animales como en jardinería. Entonces, y la parte nueva de acuariofilia, que es la que hemos abierto, que es la que creíamos que era el punto que nos faltaba, porque en la provincia prácticamente de agua salada no había nada. Él, Antonio, va a estar acompañándonos casi cada semana, hablando un poquito de esa afición que tiene la gente, ¿no? Y hablando de cómo tenemos que tratar a los peces, los que tengan acuario en casa, cómo los tienen que tratar, qué tienen que darles de comer, no hay que darles mucho, ¿no? Exactamente. La idea es, aparte, desde el programa, en la página web nuestra, en www.mascotasavilas.com, vamos a abrir un blog para que los clientes puedan preguntarnos dudas que tengan y nosotros desde ahí consultarle y corregirle problemas que tengan. Claro. Bueno, volviendo un poquito a la tienda, estoy viendo aquí incluso la parte de atrás, sonitas de gente que además tiene caballos, porque en la zona de la bahía de Cádiz mucha gente tiene un caballo. Además, aquí hay material y alimentación también. También, para caballo, para todos, vamos, lo que son animales, todo. Desde hurones, comida para hurones, alimentos vivos, todo lo que quieran en alimentación, tanto en perro como en gato, collares, todo tipo de accesorios, incluso nos piden cosas, se las localizamos aunque no las tengamos, que nuestra idea es dar servicio al cliente. Y la alimentación de las mascotas, de los perros, aquí hay distintas gamas para cada raza también. Sí, la alimentación de la mascota va en relación del tamaño, si es adulto o cachorro, si es raza pequeña, si es raza grande, tanto si tiene problemas de estómago, canciones sentinales, cosas de esas, que ya el veterinario le va recetando el medicamento o el pienso que tiene que comer para complementar la dieta que tenga que tomar. Ahora las mascotas en casa están como más cuidadas, ¿no? Tenemos casetas, ropita, incluso ahora en invierno, ¿no? Es que es lo ideal, es que tener una mascota y no cuidarla, para eso no se tiene. No, pero me refiero que antes no se cuidaba tanto el tema del aspecto, ¿no? De la mascota. No, antes no. Antes se tenía un perro y se tenía, y se tenía en la casa y es lo que había. Pero ya no, ya la gente cada vez, gracias a Dios, ha más conciencia y sí, si le compra su abriguito porque hace frío, igual que a una persona mayor, le compra su bufandita, sus zapatos si tiene problemas de pierna, porque hay también unos zapatitos para los perros. O sea que hay de todo. Hay de todo prácticamente. O sea que aquí en Mascotas Ávila podéis encontrar un poquito de todo. Como veis, esta tienda tiene mucho de qué hablar. No tenemos casi todo el tiempo, pero eso sí, Antonio la semana que viene ya va a empezar a hablarnos de otro tipo de mascotas. Pues muchísimas gracias. Nada. ¿Sabéis con qué frecuencia se bañan los perros? La lavo toda la semana y en el invierno cada 15 días. 15 días, ¿no? O cada mes. No, la verdad es que no, porque no tengo perros, no sé si una vez a la semana, yo sé que diario no es, porque no, porque no se puede. Cada mes, y después para citarlo. Pues no tengo ni idea, porque la verdad es que los animales, vamos que yo no he tenido nunca animales ni nada. Si lo tuviera yo en mi casa, como no me gusta mucho, lo lavaría todos los días. Pues supongo que dos o tres veces a la semana, ¿no? No creo que sea todos los días. Cada mes, creo. No sé, cada 20 días, un mes aproximadamente. Pues supongo que cada semana como mínimo. Ah, eso no entiendo, yo los perros que los en el campo, que se bañen en el río. Pero, ¿cada cuánto tiempo hay que bañar un perro? Pues yo creo que a la semana, cada semana, una vez, ¿no? La frecuencia ideal para bañar un perro con champú sería una vez al mes. Muchas veces podéis en verano pegarle un remojón con una manguera, con agua tibia, pero nunca le pongáis champú con una frecuencia mayor de una vez al mes, porque el perro tiene una glándula sebácea que hace que produzca más grasa de la cuenta. Entonces, el perro va a empezar a oler más, va a mancharse más de la cuenta y llegarán los problemas de piel. O sea, recordar siempre que una vez al mes, solo con champú. Hola, bienvenidos a mi peluquería. Yo soy Javier Ahumada, propietario de Estilismo Canino. En este programa vamos a intentar, pues, comentar un poquito lo que es una peluquería canina, cómo debe de ser y qué utilizamos para trabajar en ella. La peluquería, fundamentalmente, debe de tener una pequeña tienda que surta o aporte un poquito algo más a lo que es, digamos, la peluquería. Tenemos pequeños accesorios, tenemos tienda de alimentación, siempre todo un pequeñito, porque esto no es una tienda. Nosotros dedicamos realmente a la peluquería. La peluquería ocupa mucho espacio de nuestro tiempo, estamos mucho tiempo dedicados al animal, entonces no tenemos tiempo de vender nuestro cometido. O la tienda debe de ser un aplique más, un anexo a lo que debe de ser, pues, nuestro trabajo, que es realmente a trabajar, limpiar, acondicionar y dejar a las mascotas siempre perfectas, limpias y oliendo a la oloria. Pues, si queréis, vamos a pasar ahora a la peluquería y vamos a explicar un poquito cómo debe de ser una peluquería, el material que utilizamos, con qué tipo de bañera. Si queréis, nos acercamos, vemos y ya os explico sobre la marcha, en qué consiste una peluquería y camina. Bueno, esto básicamente sería la herramienta fundamental de una peluquería, que es una de las zonas hidráulicas que sube y baja, que evita por la fatiga del profesional y acomoda la estatura, el tamaño del perro a la nuestra propia y al nivel de esfuerzo que vamos a realizar. Si estamos trabajando por debajo, subiríamos la mesa. Si estamos trabajando por arriba, en el caso de perros más grandes, bajaremos la mesa abajo del todo. Entonces, básicamente, un requisito fundamental, el perro nunca debe estar suelto y solo en la mesa, a no ser que esté muy acostumbrado. Ella es nueva, muy nueva, es la nueva parte de la familia. Tenemos aquí, pues, una serie de elementos que llevan, pues, lo que es el arreglo de las mascotas, todo tipo de tijeras, trae de texturas, acondicionadores de pelo, un germicida importantísimo para la salud del animal. No podemos utilizar perros, herramientas que hayan sido utilizadas en un perro o en otro. Siempre hay que desinfectar y eliminar en todo lo posible el contagio de parásitos difícilmente, pero sí de algunas enfermedades que pueden llevar la piel. Pues, básicamente, una peluquería que se precie debe trabajar con tijeras. La máquina es una herramienta que da comodidad, da rapidez, pero realmente, la buena peluquería se distingue por las tijeras. Tenemos una gama amplísima de tijeras, desde mucha calidad, a tijeras básicas como esta, a tijeras ya para profesionales que saben usarla. Son herramientas de precisión, estilo de navaja, que son muy buenas, cortan muy bien, pero en manos de inexpertos puede ser incluso que sean peligrosas porque cortan muchísimo. Como veis, esto es un cachorro que tiene dos meses y es la segunda vez que se sube a una mesa. Lo importantísimo es transmitir al perro, pues realmente, que está en un ambiente cómodo, tranquilo y que no debe de temer nada. Eso es fundamental. Hay que descartar el tabú de pinchar a los perros para dormir o para poder trabajar. La bajota con dos meses, que lleva una semana conmigo. Una vez pasados por los hermicidas, es cuando se deben de utilizar. Esto es una carga, un cepillo, que lo que hace es levantar el pelo, separar el pelo entre sí, para que cuando se bañe, el jabón penetre en todo la extensión del pelo y el pelo salga limpio. Nunca se debe bañar un perro, nunca se debe bañar un perro sin haber sido cepillado previamente, puesto que no quedaría limpio. Peines, que los hay de grandes medidas, de grandes tamaños, para el trabajo de longitud de pelo y peines. Para poner el pelo y colocar el pelo en su sitio una vez cepillado. Una cosa fundamental en la peluquería es la higiene. Una peluquería que huele mal, una peluquería que hay que huir de ella. El olor es sinónimo de suciedad, de la suciedad de contagios. Es muy importante que el ambiente sea ventilado, limpio y exento de que no haya ventilaciones, que haya focos de calor, que no haya agua caliente, que es fundamental. El agua caliente es importantísima, no solo por el bienestar del animal, sino que evidentemente, como todos sabemos, el agua calentita quita las ñoñas. Bueno, más o menos hemos hecho un pequeño bosquejo de lo que debe de ser la peluquería. En el caso de esto, pues una pequeña simulación. En el próximo programa ya empezaremos a trabajar directamente sobre mascotas de clientes y haciendo trabajo un poquito más de cotidiano. Pues nada, aquí me despido. Hasta el próximo programa. Bueno, en este primer consejo vamos a intentar solucionar un problemilla a María de Cádiz con su yorsa y terriere. Según nos comentan en el correo que nos ha enviado, tiene este perro en casa y cuando ella se va a dormir, el perro normalmente se sube con ellos a la cama, pero cuando el marido intenta entrar en la cama, se pone agresivo con el marido. Bien, esto es un caso típico de agresividad por dominancia. Estas cosas suelen pasar porque no hemos establecido bien las normas y las pautas de comportamiento con el perro en casa. Entonces, él piensa que está en su derecho en la cama y cuando viene el marido a intentar acostarse, lo que está es defendiendo lo que nosotros le hemos dado sin saberlo, sin ser conscientes. Esto pasa por establecer una buena relación de dominancia en un animal. Primero, lo que vamos a hacer es imponer pautas de comportamiento y límites territoriales dentro del domicilio. Y es muy importante que todos los miembros de la familia sean coherentes con el animal. Todos le permitan lo que es permisible y no le permitan lo que no es permisible. Todos. En este caso, vamos a empezar a ponerle límites territoriales, por ejemplo, en la puerta a la habitación. No vamos a permitir que entre del umbral de la puerta hacia adentro. Otro límite territorial importante también se lo podríamos poner en el sofá. Tampoco vamos a permitir que se suba al sofá. Y después, muy importante también, no vamos a permitir, y esto te lo digo María, que interrumpa cuando estás a lo mejor en el sofá tranquilamente con tu marido y que él intente meterse entre medio, intente separaros o intente cogerte la mano con la cabeza para que la acaricie. Lo que está haciendo es fomentar los lazos afectivos contigo, pero dividiros entre vosotros. Con lo cual, intenta dominar a uno por un lado y a otro por otro. Dejarle claro, ambos, que los límites son los límites y no se pueden sobrepasar, tanto vosotros como el resto de los miembros de la familia. Y por lo demás, pues esperamos más consejitos, que esperamos más correitos para daros consejos e intentar solucionar un poquito la vida con vuestras mascotas en casa. Bueno, Joaquín, este va a ser el primer caso de la temporada. Sí. Bueno, este caso a mí me gusta un poco, porque pobrecito, ¿qué se le va a hacer hoy? Este perro viene a esterilizarse, pero la verdad es que es una cosa que, eso que has dicho tú de pobrecito es la mentalidad que tienen los propietarios, pero tenéis que saber que los propietarios tienen que ser responsables de la paternidad de sus mascotas. Y es preferible pasar por una pequeña intervención quirúrgica, que hacemos los veterinarios con mucha frecuencia, que no corre riesgo prácticamente ninguno, y no que cada día veamos más perros abandonados en la calle, que nacimientos indeseados muchas veces pasan, que hay que poner abortivos a las perras. Entonces, simplemente previniendo con una esterilización, el perro la verdad que mejora mucho en calidad de vida, porque se le baja mucho también el carácter, son perros que suelen disminuir el marcado, baja también la agresividad, sobre todo si viene causada por un problema hormonal. Menos nerviosos, ¿no? Sí, son menos nerviosos y encima también después puedes prevenir enfermedades como la prostatitis, y ciertas patologías de próstata, o sea que son muchas ventajas. Eso es para la gente que no quiera criar, ¿no? Sí, claro, si es un reproductor, nada, también hay esterilizaciones temporales a base de hormonas, pero bueno, que normalmente lo más, bueno, también cabe la posibilidad de vasectomía, en caso de que queramos que siga teniendo, que siga teniendo su, a lo mejor en perro de cacería, o de defensa, que quieran que siga teniendo el mismo carácter, pero que no puedan dejar preñadas las perras, pues se puede hacer la vasectomía. Pero que es una cosa que tenemos que darnos cuenta que no es un problema, simplemente tienen cierta predisposición a engordar, pero dando una alimentación adecuada no tiene por qué tener ningún problema. O sea que sus dueños han decidido castrarlo porque es muy nervioso. Es muy nervioso en casa y está marcando por todos los sitios, y entonces pues hemos decidido que vamos a intentar buscar una solución. Además, en su caso, son dos perros del mismo tamaño y hay mucha pelea por jerarquía, y de esta forma intentamos también relajar ese problema de pelea. Bueno, ¿con qué tiempo, con qué edad se debería hacer la castración? A partir de los nueve meses se puede hacer, hasta ya no hay límite de edad. Bueno, Joaquín, yo no voy a entrar contigo en quirófano porque a mí me da... A mí no me gusta verlo. O sea que os voy a dejar con Joaquín, que va a entrar en quirófano, y con Toro. Bueno, Toro, tu nombre ha quedado un poco rarito. Vale, vamos a ir con Toro y con Joaquín, y espero que sea rapidito y que no lo pase muy mal. Nuestro Toro. Pues como veis, ya está nuestro amigo Toro en quirófano, lo tenemos anestesiado, y vamos a proceder a hacer la esterilización. Es una cirugía que técnicamente no es de las más complicadas que realiza un veterinario, y no tiene por qué tener ningún tipo de problema. Como veréis a continuación, va a ser una intervención muy rapidita, muy rapidita, y no va a tener ningún tipo de problema. Vamos a poner la mascarilla, que siempre hay que mantener la enfermedad en quirófano, y procederemos a la intervención. Pues como habéis visto, una intervención muy sencilla, el animal no sufre nada, está anestesiado, no se entera de nada, lleva analgésico para el postoperatorio, y en diez minutitos, como habéis visto, no tiene ningún tipo de complicación, el perro está castrado, y ya solo queda esperar que se despierte bien, y entregárselo al dueño, que se vayan dando para casa como llegó. Pero que es una intervención muy sencilla, que no le tengáis miedo, y tenerlo claro, que si tenéis perros con que son muy agresivos, o que son muy nerviosos, o que son muy nerviosos, o que intentan montar mucho a las perras, que es una intervención muy rapidita, que hacemos todos los veterinarios, y que como habéis visto, en diez minutitos, está el perro listo. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. El próximo día sabremos más sobre el mundo animal. Además, si queréis algún consejo del veterinario o adiestrador, mandad el correo a animalesicidas, arrobaondacadis.es. Así que les espero la semana que viene, y no se olviden de mandar las fotos. ¡Gracias!